¿Qué pasó, güeyes? ¿Cómo están? Pues no más, el Quackity les mintió otra vez. Quackity dijo que iba a haber stream de Luzu y Quackity y os ha vuelto a mentir y es solamente Luzu. Me he apropiado, o sea, he invitado a Quackity a mi casa, ha puesto su stream key de Twitch y me he quedado su canal. A la verga, el pato. O sea, llegó el momento de monetizar. He puesto 15 anuncios por minuto, así que si veis anuncios no os preocupéis. Vosotros suscribiros, darle a los anuncios, mandar bits, todo para los pañales que tiene que comprar Luzu. Todo bien, todo bien.